...es el 1. Leo Gávez y toda la información deportiva. Recibo con la remera de la Pantera Rota directamente, Leo Gálvez. Buenas tardes, Leito. Hola, Matías, feliz cumpleaños. Gracias, Leo. A ver, por favor, ¿le podemos cantar el feliz cumpleaños a Matías? Dale, Leo. ¡Qué loco! ¿Con quién está? ¡Qué loco! Yo no le estoy a cantar. Nosotros nos llevamos, ¿eh? Nosotros nos llevamos. ¿Qué le decían nosotros? ¡Qué loco! ¿Dónde está? Comiendo una sábado. ¿Unos grandes? ¡Qué barbaridad! Mirá acá toda la gente que se juntó para... Ahora sí te emocionaste, ¿eh? ¡Qué emoción! Gracias, Leo. ¿Dónde estás? Y vinimos a festejar tu cumpleaños. Mirá acá. Cara dura. No, de verdad. ¿A dónde? Estamos en un lugar, no podemos mencionar la ubicación exacta, obviamente, porque hay gente que está... Obviamente que no está con todos los papeles correspondientes. Gente que está armada. ¿Te llevamos cigarrillos, Leo? ¿Te llevamos una lima dentro de una torta? ¿Algo que necesites? No, no. No, no, pero bueno. Tiremos así. La coordenada es oeste de la provincia de Buenos Aires. Bien, 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 oeste. Oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Más castelar o un tibio ramos apenas cruzando? No, bastante más. Bastante más. ¿Paso del Rey? ¿A dónde? ¿Está en Canadá? Estamos ahí, claro. Estamos ahí. Estamos en ese círculo kilometraje. Estamos bien. Estamos por Merlo, claro. Bien. Merlo's Place. Exactamente. Pero vinimos a festejar tu cumpleaños. Bueno, todavía no llegaste, Mati, así que después, nada, después te pasamos bien la coordenada. Dale, mandame el Waze. Después te mando todo. Te mando todo. Aparte el asado ya se está haciendo, se está cocinando y se está comiendo. Y bueno, ahora le entramos, sí. Ahora le vamos a entrar tranquilamente. Es fuerte, es fuerte. No lo voy a llevar a Clemen por razones obvias, pero bueno. Pues puede ir a mirar, puede ir a mirar el fenómeno. No, pues obviamente se puede hacer de todo, ¿qué? De todo. Claro. Ensalada. Perfectamente. Bueno, gracias, Leito. Muchas gracias por el saludo, el cariño. De momento, ¿eh? Y te sigo siempre, te sigo siempre. El otro día te fui escuchando el partido de River. Te escuchaba vos, francamente. Igual ya lo hablamos ayer. Justamente, mirá, mirá. Hay uno de los involucrados en este lugar. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Está encarada. De joven, a te juega una... ¿Dónde estás? Una misteriosa. Sí, sí, sí. ¿Pero estás de joda? Te termina invirtiendo este cumpleaños. ¿Estás de joda? Estoy trabajando. A ver, estoy trabajando. ¿En un control, en un retén policial? Para que lleguen los chupas de Chini. No, Chini se apagó, ¿eh? Ya está. Estoy trabajando. No, no, no. Me parece muy bien. Es el uno, es el uno. Leo, te quiero consultar por la agenda deportiva. Pareciera ser un miércoles que no tiene nada hoy. ¿O estoy equivocado? No, no. ¿Cómo que no? No, hay fútbol en Europa. Con gol de Falcao le está ganando el Rayo Bacetano al Barcelona. Sí, sí, sí. Hay fútbol en Italia, en España, en varios lugares. Leo. Y me parece que hay actividad. La semana que viene habrá Champions, todos los que vienen. Claro, pero el viernes, Messi pidió jugar a la hora de Chorigávez el viernes. Porque siente que lo favorece. Sí, a las cuatro de la tarde quiere jugar contra el Lille. Y bueno, las autoridades francesas le dieron ese horario. Pero Leo... Qué locura, me quiero morir. Pero, perdón, ¿qué fecha es el viernes? 29. Estamos a un día, ¿no? A un día, el 30. A veces va a haber algo especial. El primer cumple. Sí. Sí, el primer cumple de Diego sin él. A un día va a haber algo especial. Y más, ya que me preguntan, recordando cómo fue su último cumple en vida, que fue un poco el principio del fin. Fue el día que él fue a la cancha de gimnasia y todos nos dimos cuenta que... Porque mil veces lo viste mal, lo viste crisis de Diego. Pero ese día pasó algo distinto, ¿viste? Cuando lo vimos en la cancha de gimnasia. Y realmente fue el principio del fin. Así que es muy significativo este 30 de octubre. Y vos sabés que eso... No sé, yo siempre digo, ¿no? Los que fueron responsables tendrán que dar la cala en algún momento. Y si es que hubo, obviamente. Yo creo que hay muchos puntos de responsabilidad. Más allá de la individual, de la de Diego. Pero la realidad es que verlo así fue muy triste. Más que nada, para los que tenemos un sentimiento que es irrompible, ¿no? A mí me... Es más, no me quiero ni acordar de eso. Pero digo, es una situación muy... No sé, es como mucha nostalgia. Todo en general, digo. Cada vez que sucede algo, cada vez que se ve algo, cada vez que suben un video. Cada vez que ocurre una situación, algo así que nada. Sí, el libro de Signorini con unas anécdotas. La serie que viene de Amazon. Hay también mucho movimiento alrededor. Metiéndose profundamente en los sentimientos del Diego. No sé qué va a pasar. Porque la sobreoferta de Contenia... Yo veo que se estrena película. Va a ver de todo. El libro de podcast. De todo, de todo. Y bueno, hay que ver. Hay que elegir por ahí, ¿no? Todo uno no lo puede ver. Y no sé si es el comienzo de una saga y vamos a estar 10 años estrenando una nueva serie. Y ahora la versión y el recorte de cuando estuvo en Sevilla. O si estas son las que van a quedar durante 10 años, ¿no? Esta es la serie y esta es la película. ¿Viste? Algunas cosas... A mí me parece que no, ¿eh? A mí me parece que va a haber. Va a haber mucho. Y va a haber algo que sea superior a todo. Como no sé, ahora la verdad que cuando uno ve lo que hizo hace Capavia dice, bueno, entonces la verdad que nada, es majestuoso para mí. Pero después... Sí, es insuperable. Yo creo que a futuro, a futuro, cuando pasen el tiempo, pasen los años, pasen las historias, pasen las anécdotas, leyendas, todo lo que hubo y hay alrededor de Diego, para mí va a haber algo que sea superior, calculo yo. No sé, no sé, me imagino, no es una sensación que uno tiene de afuera, sabiendo obviamente que cada uno lo vive como quiere y le pasa lo que le pasa con la gente que te idolatra, ¿no? Sí, sí, totalmente. Leo, ¿te puedo preguntar por ayer a la noche en el barrio de Caballito? 6 a 0, Banoferro, gran actuación del equipo de Bordolaga ante Santelmo, la máquina de oeste. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves con chances serias? Pues falta poco para que termine, pero arriba está Barracas. Son tres fechas, un punto de Barracas, tiene tres partidos, uno es el fin de semana de defensores en el Bajo Núñez, después va a enfrentar las últimas fechas con Almagro y en el medio, no me quiero, creo que Santa Marina, que está último. O sea que tiene tres rivales que Ferro hoy viene mejor, o sea, Ferro puede hacerse esos partidos. El tema es que es una categoría difícil y yo la verdad, si me preguntás quién puede ascender, creo que Ferro es uno de ellos porque tiene más plantel. ¿Quién tiene más plantel? Ferro o Barracas, Ferro. ¿Quién tiene más banca? Vamos a preguntar. Si te digo, la verdad, uno tiene la banca, si querés llamarlo de la Asociación de Pudor Argentino, pues el otro tiene la banca de un empresario más poderoso de los argentinos. Sí, por supuesto. Y tiene una historia por detrás, ¿no? Volvieron a los 80 con Platense en primera. Quiero a Ferro. Para el tema de Baglietto, Ferro Platense, pero era una figura del peor partido que se te puede ocurrir, no es que era un partido de Ferro Platense. Era un 0 a 0 en un momento. Pero pará, hay algo que hay como un sentimiento, mucha gente está contenta con el momento de Ferro y lo que pasó ayer con Brian Fernández también, verlo emocionado, fue muy lindo. Hermoso porque me gustó la nota que le hicieron en campo de juego, porque no... No hondó demasiado. Sí, pues fue sutil. Lo contó, pero no es que le metió y contame lo más triste y lo más doloroso. Fue sutil y fue... Lo redime. El tipo todo el tiempo está como volviendo, ¿no? Es hermoso. Fue muy lindo y le mando un abrazo porque aparte escucha y es amigo y es mío, es como un hermano de la vida, Leo Zarate, que la verdad que estuvo preciso porque creo que lo de Brian es una situación atípica para el fútbol argentino. O sea, es un jugador que tiene problemas, que los problemas son de ahora, son de antes, pero siguen estando y que se ha perdido 8 partidos. No es que jugó todo. Jugó poco para lo que Ferro lo necesitaba, pero es uno de los goleadores del campeonato. O sea, imagínate lo que rindió. Es distinto, obvio que es distinto. Es un jugador de otra categoría, es un jugador de primera edición, pero tiene un problema y ese problema lo tiene que afrontar día a día. Y no es fácil porque es una situación compleja. Imagínense la dupla Orsio y Gómez, que son los técnicos de Ferro. Estamos hablando de Ferro, pero digo, lo que es la situación. Me imagino los técnicos, los compañeros, en este caso también dirigentes, los que acompañan. Y hoy juega. Y hoy está, y viene esta semana a entrenar. Es difícil, es una situación muy difícil de llevar. Por eso me parece que, nada, hay que entender un montón de cuestiones que tal vez con otros futbolistas no las entenderían. O dirías, bueno, falta de profesionalismo, falta de estar en bancada, tiene un problema, tiene una adicción y tiene que superar esa adicción. ¿De qué forma? Los especialistas conocen de qué forma se hace. Porque la realidad es que es una decisión también de él, y es una decisión donde él mismo se reconoce. O sea que está viviendo un momento especial. Ferro y Braña Fernández ni hablaban. Bueno, un lindo momento también en el mundo del ascenso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Acaba de re un penal Memphis Depay en el Barcelona, mirá. Qué pena, che. No levanta el Barça, ¿eh? Sí, sí, levanta, sí. Un video hermoso, Leo, ayer, yo lo vi ayer, del Kun, como en el banco, tratando de conocer las canciones del Barça, como mostrando todo su carisma, el carisma del Kun Abuelo, ¿no? Y es que eso es un poco también el Kun Abuelo, ¿no? Ser un personaje, aparte de una futbolista, un gran protagonista de los E-Games, me parece que tiene que ver con que él es un tipo que le banda a cualquier grupo de su lugar. Es un tipo que es así, ¿eh? Es así, es tal cual, se muestra afuera, él es así también, digamos, puertas para adentro. O sea, es un tipo que es divertido, que tiene chispa, lo ha sido de chico, es así. Y me parece que está bueno tener un jugador así, aparte de su calidad técnica, pero que no tiene 20 años tampoco, ¿no? Porque uno cree que Kun Abuelo, bueno, va a entrar y va a hacer seis goles. No, no, va a entrar, va a cumplir y va a jugar seguramente mejor que mucho de los que no están a su altura. Eso es así. Es verdad, es un grande jugador. ¿Y cómo vos, Leito? Te mando un abrazo enorme, veo que se calmaron las fieras, que están todos en calma. No, 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 están todos en calma. Se alejó, no puedo contar con quién eres. Matías, no puedo contar con quién estoy. No se puede contar. Es una mesa muy fuerte esta. ¿Está la Pantera? Ah, sí, te digo una cosa, no lo escucharon. Qué silencio, ¿no? No quiere contar nada. Puede ser, ¿no? Puede ser porque tuvieron diferencias, fueron públicas las diferencias, pero se amigaron y ahora está en una celebración para mí que está. Están arreglándose, están concluyendo, están concluyendo. ¿Van a poner un blindado? Si hay algo de eso, avísanos. Pará, pará, porque la Pantera no habla. ¿Van a reventar un blindado? Claro, claro, como... Acá está la Pantera. Yo quiero, a ver, pará, 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 voy con más pisado de la banda. Va a ser. ¿No te hago una pantalla? El más pesado de la banda, pero imagínense por qué es el más pesado de la banda. La Pantera Rota, ¿estuvo indicada hoy acá a este lugar? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque fui citetalista, ¿qué se hizo? Un momento. Uy, qué linda voz. Es que toca el bombo, ¿no? Qué buena gola. ¿No? Qué buen coño. Está picante el tema con la Pantera. Está picante. Hay diferencias. Aparte, él es de zona sur y acá en el oeste no es muy bien recicido. Claro, claro. Bueno, una cuestión territorial. Y bueno, habló mucho, se expone mucho, ¿no? Él se expone en cada, en cada Chorigávez se expone, mostrando los colores de su corazón. Este viernes tenemos a Chorigávez, ¿eh? Están todos invitados. Es miércoles, todavía nos queda un ratito. Leo, un abrazo enorme. Gracias por todo, por tanto. Por favor, Matías. Te estamos esperando, ¿eh? Ahí vamos, ahí vamos. A las cinco corto y voy para allá. Dejo colgada a mi familia, olvidate, voy para allá. Dale. Me parece bien, es lo que hay que hacer. Romper un poquito la monotonía, dale. Un abrazo grande. Y no se pierdan a OneRage, que volvió al teatro con frágil. Seis únicas funciones en el Maipo Comedia, pero también la emoción de Seba, los monólogos, los personajes, es en el Maipo. Seba, OneRage, plateanet.com para conseguir entradas. Está buenísimo. Quedan cinco. Quedan cinco, sí, ya hubo un viernes, así que quedan cinco. ¿Tenés un mensaje, Gonza? A ver, uno que llame. Mati, querido, muy, muy feliz cumpleaños. Que la pases muy linda. Muchas gracias. Un abrazo grande, Diego Lago Marcino. ¡Vamos todavía, la goma! Impresionante. Reprimiendo, ¿no? Reprimiendo chistes. Una de las primeras notas. Pero algo se puede. Es el meme de la semana, nuevamente. Nuevamente, ya hubo varios memes de la semana. Aparece mucho en memes y hace reír mucho. Sí. Hace reír mucho. A él le gustan mucho sus memes. Sí, tiene librería de stickers, todo. Sí, total, total. Fue en las primeras notas del año, aparte. Sí, claramente, claramente. Qué lindo. Y, aparte, sorprendió por sus declaraciones. Sin duda. Impresionante. Y Palo Marcino, ¿no? También un saludo. Gracias. Una pausa y seguimos, dale. Conectate. Conectate al sonido de la primavera. Urbana Play, 104.3.